Sí, sí, acá estamos, estamos tocando desde siempre y bueno, estamos haciendo digitales con invitados, un proyecto que se llama Bacchimana, que es como una junta de acá, una junta de amigos, nos sentimos muy cómodos y estamos muy agradecidos. ¿Les gustó el sonido? Sí, el sonido, el lugar, bueno, la gente, mucha gente conocida. Sí. Y, no, es barba, la verdad que es un lujo, un lujo para la ciudad. Y bueno, estamos orgullosos y galagados de haber estado acá tocando y nos sentimos bárbaros, nos escuchamos bárbaros. Familia de músicos, padre italiano, muchas generaciones de músicos rodeados de instrumentos. Sí, lo primero que escuché era un Beatles con un hermano que me lleva 8 años. Gracias. 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 Gracias.